Se produce un accidente, a las 2 de la mañana se asiste a un motociclista que presentaba lesiones, politraumatismos, producto de una colisión. Colisionó en Rubén Darío a la altura del 200, el otro vehículo involucrado, un móvil policial, en este caso una pick-up Toyota. De las derivaciones y obviamente de las constataciones, se deriva al joven hasta el hospital regional, donde hoy se encuentra siendo asistido en terapia intensiva por politraumatismos a la altura del cuerpo, en especial a la altura de la cadera. ¿En qué circunstancias se dio este accidente? El móvil policial, obviamente que a través de las actuaciones estamos tratando de establecer el móvil del accidente, pero estos rodados tenían un sentido de circulación contrario, el móvil policial realiza una maniobra para ingresar a la dependencia que se encuentra en el barrio Las Delicias. Allí se produce el accidente de un motovehículo que venía en sentido contrario y colisiona en la parte lateral del rodado. ¿El joven no tenía casco? Tenía casco protector, pero sufrió lesiones, está siendo asistido. ¿El sujeto es de allí del sector? Es del barrio Universidad, un joven de 19 años.